hola hola amigos bienvenidos a su canal arte en tus manos aquí les voy a mostrar lo que les voy a compartir el día de hoy es este muñeco de jengibre o galleta de jengibre así muy decorado muy tipo chef espero que les guste que lo pongan en práctica que todo el paso a paso sea de ayuda para que tú logres hacerlo así como lo logré yo espero me acompañes hasta el final para que aprendas a hacerlo junto conmigo quiero agradecer a las personas que se conectan que nos dejan sus comentarios a las personas que se encuentran en el chat a nuestros miembros del canal mil y mil gracias por su apoyo y compañía entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal arte en tus manos bienvenidos bueno y estos son los materiales o la mayoría de materiales que voy a utilizar en este trabajo aquí tengo flis o bambino o polar que normalmente le llaman que es muy suave en color camel este si es fieltro o paño lencia el que es un poquito más suave que se permite coser en los muñecos este también es una especie de bambino pero él viene estampado así a cuadros estas telas tienen diferentes nombres yo por eso se las muestro y cuando la van la voy trabajando ustedes van viendo la calidad de las telas para que puedan preguntarlas en su ciudad o en su país listo por eso siempre hago esta sección de los materiales bueno estas son básicamente las telas que necesito voy a necesitar peluche para decorar o pueden utilizar también de esta lana ovejera miren que ya es gruesa aproximadamente del tamaño de un dedo lo consiguen porque a veces me preguntan mucho dónde lo encuentra lo pueden encontrar en tiendas donde vendan hilos o lanas para tejer listo en todos en casi en todas las ciudades hay lugares donde uno puede ir a comprarlas esta la encuentran así también por internet listo pueden hacer una captura si quieren por google imagen allí les va a salir los sitios donde pueden conseguir de esta misma listo miren que le dicen también estambre y es grueso allí se los muestro para que lo conozcan si no lo encuentran peluche peluche y hacen boas como les he enseñado en otros vídeos algodón de relleno tengo este de color verde pero si lo encuentran blanco mucho mejor un poco de cartón porque voy a hacer las plantillas en cartón o si ustedes quieren en madera las mandan a hacer en madera y los correspondientes a los colores silicona caliente tijeras alfileres agujas y lo que se necesita normalmente para coser tengo esta paleta que es decorativa ustedes también si quieren las pueden hacer las pueden comprar esto en realidad hecho en porcelana fría le hicieron las divisiones pintaron pusieron un poco de escarcha y listo la paleta esta no la hice yo yo la compré ojitos pueden utilizar los 3d de estos así en 3d o cascaritas o pueden ser botones también así en color negro eso aproximadamente son de un centímetro centímetro y medio más o menos de grande aquí tengo una nariz que previamente ya hice les he explicado en otras ocasiones es como un pompón está la medida igual se las dejo ustedes saben que siempre en los moldes les dejo detallados los datos esta es de 6.5 la circunferencia fue de 6.5 sur si rellene y cosí y listo así me quedó la nariz bueno si se me ha olvidado algún material recuerden que siempre en la descripción en la parte baja debajo del título allí les dejo la lista completa de materiales y el enlace para que puedan descargar los moldes de manera gratuita y con esto comenzamos bueno aquí les voy a compartir las piezas para que ustedes vean los moldes y poco a poco les voy diciendo la cantidad y especificaciones que voy a tener con él por ejemplo este es el cuerpo el molde como lo pueden ver aquí se ve de dos tonos porque lo que quiero es que interpreten cuando vean los moldes que son dos moldes van a ver en en las hojitas tienen una hoja esta y en otra hoja esta y lo que van a hacer es unirlo en la parte que tiene las líneas y las líneas intermedias lo unen y ahí se van a cortar la tela de la tela van a cortar dos piezas y miren que van a dejar un contorno aproximadamente de un centímetro de tolerancia para las costuras esto va a quedar como una bolsita entonces ahí para que vean ese es el cuerpo también aquí tengo por ejemplo para los brazos son cuatro piezas para la base del cuerpo es una pieza esto ahora les enseño que lo voy a surcir un poquito para luego poder unirlo a la base del cuerpo para la cabeza son dos piezas para los zapatos aquí tengo para los zapatos son cuatro piezas porque son dos para cada bota si ustedes quieren lo hacen en el mismo color camel o lo hacen de otro color como lo voy a hacer yo y las dos piezas que corresponden a la base del zapato voy a cortar en cartón también dos piezas para que sea un poco más firme sea un poco más duro por decirlo así la base del zapato y quede bien miren que es la pieza a ras de molde y como pueden ver las otras siempre dejo como un centímetro de tolerancia para la costura aquí entonces ahora les voy a explicar otros dentro este es del chaleco igual el mismo proceso con el molde es dos los que van a ver lo unen y luego van a cortar una sola pieza está la parte trasera del chaleco y la parte delantera son dos piezas aquí hay dos y así se corta dejando un centímetro de tolerancia y para el gorro en este caso voy a hacer un gorro tipo cocinero pero no lo voy a hacer tradicional blanco sino que voy a utilizar de los mismos colores que el resto del trabajo corte un rectángulo de 31 centímetros y la parte más larga 31 y el ancho es 7 y la circunferencia mire de extremo a extremo 24 listo esas son entonces las piezas que necesito voy a empezar a coser la costura que voy a trabajar en este proyecto es puntada recta continua o tipo máquina si tienen máquina lo pueden hacer para las personas que me preguntan pero recuerden que yo enseño a mano para mostrarle a la mayoría de la comunidad que a mano también se puede bueno comenzamos bueno aquí está la cabeza y lo primero que voy a hacer es que le voy a hacer unas pequeños cortes con unas pinzas por decirlo así porque no quiero que la cabeza me quede plana como una mogulla sino que quede como un poco redondeada listo entonces esas piensas las voy a lograr aproximadamente siempre dejando unos tres centímetros sí o podemos hacer por ejemplo una aquí que quede como en la parte baja de la cabeza otra donde las mejillas y otra en la parte superior igual yo en los moldes se las dejo indicadas listo pero entonces por si de pronto quieren hacerlo en otro trabajo en otro tipo de muñeco entonces ustedes sepan cómo lo van a hacer aquí inicialmente solamente voy a hacer el corte donde iría listo aquí estoy haciendo el corte y luego lo emparejo al otro lado de la cabeza para que me queden exactamente en el mismo lugar bueno luego de haber hecho los cortes si ustedes quieren hacen los triángulos que normalmente uno hace para las pinzas yo no lo voy a hacer pero al unirlo o al hacer la pinza y también va a quedar así listo entonces eso es lo que voy a hacer voy a coser por ahora solo las pinzas bueno aquí ya le hice las pinzas y ya las cosí todas así como les mostré en el ejemplo inicial solamente tomamos cada pinza y ahora lo que voy a hacer es unir cada uno de los lados que es al derecho a casa derecho derecho con derecho los voy a unir así voy a poner alfileres para que no se mueva la pieza y luego lo que hago es coser por todo este contorno la base no porque por allí es donde damos vuelta a la pieza y luego rellenamos y bueno así quedó la cabeza ahora entonces cuando sea el momento le da de vuelta a la pieza y la relleno listo ahora voy a trabajar el cuerpo por ahora solamente voy a coser los laterales no más la puntada igual puntada recta continua o tipo máquina listo bueno aquí ya lo cosí pueden ver la costura la hice a mano si tienes máquina hagan la máquina pero miren que a mano también queda muy bien es un poco más lento sí pero queda perfecto queda bien ahora lo que voy a hacer en la parte más ancha del cuerpo es va a quedar como una especie de bolsita si eso nos da un efecto en el muñeco entonces lo que voy a hacer es que toda esta pieza la voy a surcir ahora voy a empezar a introducir la aguja voy a hacer un nudo grande sabes confieso que el nudo es grande porque necesito que no se me vaya a soltar en ningún momento entonces aquí lo van a ver ahí está el nudo y la puntada que voy a hacer es recta intermedia se introduzco vuelve y sale entra sale y así por todo el contorno y voy a surgir de tal manera que me dé el ancho de la base listo de la base que corte que están los moldes entonces más o menos debe quedar así por ahora solamente voy a surgir lo y ya luego lo voy a acomodar a la distancia de la base bueno mira aquí ya yo voy surciendo y voy organizando la pieza por todo el contorno para que me quede parejo no es que me vaya a quedar una parte lisa y la otra surcida y yo voy a poner la tela allí no debo con cuidado empezar a surgirlo si quiero por ejemplo el nudo inicial lo puedo utilizar también para empezar a surgir por el lado listo ya luego lo empato luego el empato ya lo pongo del miren que eso es muy fácil yo ahora lo que voy a hacer es ubicar la pieza lo sostengo con alfileres y así me va a quedar como una especie de bolsa en la parte baja tengo que distribuirlo muy bien primero todo con alfileres y ya luego cuando ya tenga toda la pieza sujeta entonces si empiezo a coser listo como un poco de agua y así me va a quedar con el agua y ya luego lo voy a poner las patitudes y ya luego lo voy a hacer con el agua en la parte baja que va a quedar con el agua y ya luego lo voy a poner Amén. 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 Bueno así quedó cocida toda la base... Y ya nos quedaría entonces para que demos vuelta a la pieza y se rellena. por ejemplo aquí donde yo hice el surcido, si pueden, si no alcanzaron de pronto a tomar alguna de las costuras pueden halarlo mejor porque entonces se quita este hilo, si nos queda bien trabajado todo el trabajo, toda la costura quite el hilo del surcido, no se nos va a ver en el momento en que volteemos, no se nos va a ver quedó totalmente ya hecha la costura, listo, ya solamente es dar vuelta, rellenar y sellar ahora voy a empezar con la pieza que corresponde a los brazos, entonces voy a coser por todo el contorno, voy a dejar un espacio para luego también dar vuelta a la pieza, este proyecto es muy repetitivo en cuanto a la costura, listo, yo les muestro las piezas, lo que yo voy haciendo para que ustedes también se den una idea bueno aquí ya cosí los dos brazos, a mirar si se nota, sí, aquí entonces ya cosí los dos brazos, dejé el espacio para luego dar vuelta y rellenar y por consiguiente pues sellar, y ahora no les voy a explicar todo el, digamos como se hace el zapato, porque entonces se pone muy muy digamos tedioso la explicación, pero entonces miren, yo lo hice pero igual les explico se toman las dos piezas que corresponden a una de las botas y voy a coser en este lado, en este lateral y la punta de la bota, en la misma puntada que he hecho en todo el trabajo, listo, esto lo voy a hacer con las dos botas luego de tenerla así, entonces voy a tomar la pieza, que allí en los moldes la van a encontrar, esta es la base, esta la voy a ubicar en la parte baja de la bota así, miren, aquí ya está una de las botas, la cosí también aquí, la puntera y esta es la base del zapato, lo voy a coser por todo el contorno miren, aquí sí lo dejé sin coser, para que ustedes tengan una idea de cómo se va haciendo, se cose todo completo, porque acá queda la parte superior de la bota libre para luego darle vuelta a la pieza bueno, ya están cosidos los dos zapatos, así como les mostré ahora que se tenía que coser ya quedan listos para dar vuelta a la pieza, cuando ya llegue el momento les mostraré entonces cómo introduzco la plantilla de cartón, cómo lo rellenamos, todo ahora voy a empezar a trabajar en el gorro, en el gorro esta pieza le voy a hacer el mismo trabajo que hice en el cuerpo la voy a surcir así, como hice en el cuerpo, lo voy a surcir un poco y luego lo voy a empatar con la franja así con la parte, digamos que va en el contorno de la cabeza pero por ahora voy a trabajar solamente este, voy a hacer puntada recta intermedia voy a poner a calentar la silicona porque la franja verde no voy a coserla no yo, listo, no les voy a indicar cómo hacerlo, si lo quieren coser pero yo lo voy a unir con silicona caliente un poquito, entonces por ahora empecemos con esta parte, si esta es la parte superior del gorro, entonces puntada intermedia bueno, aquí ya terminé de coserlo por decirlo así, de surcirlo, entonces por ahora no le voy a dar la medida que necesito a la circunferencia porque necesito la base necesito el contorno del gorro, que lo tengo ya aquí a un lado entonces aquí lo vamos a dejar, miren que lo dejo hasta con el hilo y la aguja y aquí en el nudo, que siempre les insisto que hagan lo grande hagan lo grande porque así evitan que de pronto se les desbarate lo que están trabajando y aquí entonces bueno, lo voy a dejar un momento así y voy a trabajar el contorno al contorno sí lo voy a pegar en esta ocasión con silicona pero si ustedes no quieren lo que hacen es que doblan aquí y cosen, listo, la misma puntada que he hecho o si quieren hacen puntada festón lo importante es que esta pieza queda unida de esta forma y yo para trabajar un poco más rápido lo voy a pegar con silicona caliente bueno ahora que ya pegó así que lo necesitaba muy rápido la verdad entonces ahora si dobló por la mitad y voy a coser aquí esta parte si quieren lo pegan también o lo cosen como lo hago yo, ya lo dejo en decisión de cada persona listo, entonces vamos a empezar a coser puntada recta porque lo que necesito hacer es como una especie de aro mira, cuando ya lo una me va a quedar como un aro y esto es lo que voy a unir al gorro 3 3 2 3 2 y 3 2 Bueno, aquí ya lo cosí, entonces ya está la parte que va a quedar al derecho Miren, así queda el derecho, queda bien para que se vea el terminado de la costura La parte que pegué, que es donde se unieron las telas, por decirlo así Esa parte es por donde voy a coser con o voy a unir al sombrero, ¿listo? Entonces ahora lo que voy a hacer, miren que aquí la parte del gorro Yo las tengo los hilos, hice lo mismo como les dije ahora con el cuerpo Entonces yo puedo apretar de tal manera que me dé el mismo contorno del aro, del aro verde Y este es el que voy a acomodar, recuerden que la parte que pegué es la parte que voy a introducir, por decirlo aquí Miren, así voy a hacer Y esto lo voy a halar de tal manera que me vaya dando la forma del aro Para luego poderlo coser, entonces me va a quedar perfecto, ¿listo? Y el fruncido y todo, el surcido y todo, me va a quedar parejo Igual con las manos me ayudo, ¿no? Para que quede más parejito, para que se vea mucho más bonito Bueno, aquí ya lo sujeté entonces con alfileres por todo el contorno, como pueden ver Y voy a hacer puntada festón Esta puntada es muy sencilla Y nos ayuda muchísimo a trabajar también rápido ¿Listo? Entonces voy a empezar a hacerlo por todo el contorno Luego si quieren pueden poner un poquito de silicona Para que se afiance, perdón, mucho más la costura ¿Listo? Entonces vamos a coser ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya lo cosí por todo el contorno Listo Hice la puntada festón Es una puntada que es muy fácil de trabajar Y más cuando de pronto son varias piezas las que se ven involucradas Por ejemplo, cuando doblé la tela verde Ahí estaría contando como quien dice dos telas a la hora de coser Y la roja, la de cuadros Pues ella es gruesa, ¿no? Es un polar Entonces también les recomiendo cuando trabajen este tipo de proyectos No irse a mojar las manos O mojarlas de pronto Que el agua esté más bien tibia ¿Listo? No se vayan a ir a mojar con agua muy fría Bueno, aquí el hilo del surcido lo puedo quitar si quiero Porque ya 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 lo cosí Ya quedó firme Entonces si ustedes quieren para que no quede este hilo Por ahí viéndose Que es como una puntada como cuando no bastea ¿Listo? Entonces ahorita termino de quitar el resto Y le voy a dar vuelta para que vea como queda Así queda el gorrito Para que se den una idea Así queda el gorrito Miren el borde Queda bien Queda bien cosido Y este va a ser entonces el gorro de mi gachita Bueno, ahora ya voy a tomar las piezas que corresponden al chaleco Y se puede decir que con esto ya termino Todo lo que son piezas Ya cosí todo lo que tenía que coser Entonces terminamos con el chaleco Ya ustedes conocen los moldes Saben que les dejo en la descripción el enlace Y ahora entonces lo que voy a empezar es a trabajar Este chaleco es la pieza trasera Estas son las piezas delanteras Lo que voy a hacer aquí es coser Por ejemplo, estas la voy a unir aquí a un lado Sujeto con alfileres Y ahora voy a coser puntada la misma Recta, continua, tipo máquina Lo mismo hago al otro lado Sujeto la pieza Acá Y en la parte superior Aquí, miren Donde es el hombro Esta es la parte del hombro Donde es el hombro Donde es el hombro bueno así quedó cosido y les muestro para que vean el revés por decirlo así de la costura se cosieron los laterales y solamente la parte de los hombros y nos queda entonces la pieza nos la ponemos al derecho así a esta pieza es a la que le vamos a decorar con el peluche con el peluche o con la lana ovejera que les mostré al inicio esa la vamos a pegar con silicona para que nos quede bien bonito listo aquí algo que por todo debo aclararles en el molde cuando yo corte la tela de tolerancia por todos los todas partes normalmente las manguitas no se le pone esta tolerancia siento si quieren cortar un poquito para que les quede más ancho en el momento de armar el muñeco lo pueden hacer yo lo voy a dejar así por ahora lo voy a dejar así no me voy a complicar con cortar las manguitas pero si veo que en algún momento cuando ponga el brazo no me calza bien o necesito abrirle un poco más se lo hago listo se lo abro pero pues vamos a ver voy a esperar hasta el momento de ya empezar a vestir el muñeco entonces aquí tengo el gorro voy a dar vuelta a las piezas voy a empezar a rellenar y a sellar bueno también voy a voltear las botas aquí les recomiendo bien esta es la bota en esta curva hagan un corte pueden ser uno dos hasta tres cortes cerca más no vayan a cortar las la costura no que esto permite que cuando demos vuelta a la pieza no nos vaya a quedar como mordisquea sino no vaya a quedar como esta parte encogida porque se ve muy feo se ve muy mal entonces con una tijera con mucho cuidado corten en esta parte así como hice yo y esto va a permitir que cuando volteen la pieza al derecho les quede bien bueno entonces recuerdan que yo hice unas plantillas estas plantillas las voy a introducir tiene que ya calzar bien la voy a introducir para que esto permita que de mayor firmeza a la base del zapato no hay que pegarla no hay que hacerle nada solamente es acomodarlo y rellenar el zapato bien bueno aquí lo sigo rellenando y ahora les voy a mostrar algo que de pronto en los materiales iniciales no les mostré pero estos tubos de cartón estos tubitos de papel de baño nos sirven mucho para darle mayor firmeza a las botas del muñeco ya en otros vídeos yo les enseñaba a hacer zapatos utilizando estos tubos pero en esta ocasión lo voy a utilizar como estructura del zapato o sea como el que me va a dar la firmeza del muñeco entonces aquí voy a procurar llenar o rellenar más que todo la punta listo eso es lo que intento hacer llenar la punta para que me tome la forma de la bota y voy a introducir el tubo de cartón con mucho cuidado y si en algún momento hay algodón que se pasa a la parte de atrás de la bota pues lo corro con mis dedos esto empiezo aquí muy cuidadosamente lo voy introduciendo ahí ya lo introduje y él me va a dar la firmeza que pueden necesitar las botas para darle la altura al zapato miren listo ese es un truquito que también se les puede dar hay personas que ponen palitos de madera o hacen estructuras las mandan a hacer con el carpintero pero miren esta es una buena idea para que ustedes hagan sus botas también y ahora yo lo sigo rellenando no porque igual la bota la que me va a soportar el peso del cuerpo entonces yo voy a seguir rellenando en esta parte no es muy necesario porque ya tenía el relleno pero por aquí si lo voy a rellenar y luego cuando ya la vaya a sellar esto lo que voy a hacer ya dobló aquí pegó muy bien y ya me quedaría la bota del muñeco bueno así quedan las botas si ustedes quieren ponerle un poquito más antes de hacer este trabajo le pueden poner y con unas tijeras introducir un poquito más de algodón por los lados si quisieran hacer listo yo por ejemplo en este lado lo hice y en ese también bueno ahí me quedaron el derecho y el izquierdo listo ahora lo que si va a proseguir es a seguir rellenando todas las las piezas todas las voy a rellenar y entonces las dijo las dejo listas ya para sellar y Bueno, ya rellené las piezas, miren por ejemplo este cómo queda, queda hasta la parte baja que no les había enseñado cómo se veía, entonces así queda la parte baja, aquí totalmente el surcido que hice para poder formar el cuerpo, miren que queda redondito, esta técnica por ejemplo sirve para otros muñecos que les he compartido cuando me dicen que no encuentran las esferas de icupor, entonces miren, esta puede servir, ahora lo voy a sellar, miren la cabeza, cuando les dije que no quería que me quedara plana sino que se vea un poco más redondeada, para eso son las pinzas y acá ya también tengo relleno en los brazos y lo que voy a hacer es sellar, normalmente hay personas que utilizan puntada envolvente, uno me va envolviendo y ala y es muy buena para trabajarlo, pero mi hilo debe ser porque yo utilizo hilo normal, tradicional, no utilizo ningún hilo encerado, ni de muñequería especial ni nada, sino un hilo normal de costura, este a veces se me enreda un poquito, entonces yo por eso siempre lo que hago es surcir, listo, hago puntada intermedia por todo el contorno, alo, me va a quedar como una cebollita, así, igual el cuerpo, pero entonces apliquen la que ustedes se les facilite, la que más les guste, igual esto no se ve, listo, no se ve pero pues hay que trabajarlo bien, trabajarlo bonito. Gracias por ver el video. Bueno, ya sellé el cuerpo, la cabeza y ahora es el turno de los brazos, listo, entonces aquí lo que voy a hacer es una puntada invisible, se le llama así, esta se utiliza mucho en muñequería, no se nota mucho y lo que hago es, voy a dar la explicación como siempre lo hago, introduje el nudo por la parte interna como vieron, lo que hago es que subo, voy hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda, subo hacia la izquierda, bajo hacia la izquierda, así hasta llegar al final, uno normalmente ala, el se contrae todo y queda la puntada muy bonita, entonces aquí empezamos. Listo, sellé los brazos, miren por qué le llaman punta de invisible, porque la verdad no es que se note mucho el lugar donde se cose, ahora lo voy a poner aquí a un lado y voy a trabajar la cabeza y el cuerpo, voy a alejar un poquito o prefiero subir, creo que voy a subir un poco y lo que hago es que voy a aplicar por ahora silicona para pegar las dos piezas, pero luego hago la misma puntada invisible que acabé de hacer en los brazos por todo el contorno para que la cabeza se sostenga muy bien sobre el cuerpo. Bueno, aquí entonces yo lo tengo con la silicona, aún está secando, pero como yo le voy a hacer las puntadas puedo tenerlo, se puede decir que la silicona aquí el trabajo que hace es como de ayudarme a sostener, de que no se me mueva, por ejemplo yo busco siempre que las costuras estén con las otras costuras, listo y entonces ahora lo que voy a hacer es empezar a coser por todo el contorno de las dos piezas, voy a hacer lo mismo que ahora, lo que les dije, introduzco hilo y aguja y empiezo a coser, arriba hacia la izquierda, abajo hacia la izquierda, así por todo el contorno de la cabeza y el cuerpo, listo, entonces empecemos. Listo, miren como queda cosido, parece que fuera una sola pieza y que de pronto yo hubiera hecho un surcido solo por recoger la tela y en realidad están dos piezas diferentes, totalmente aparte. Ahora lo que voy a hacer es poner los brazos a los lados aquí, los pego, inicialmente los voy a pegar solamente con silicona y en la parte superior, solo en la parte superior porque como tiene chaleco no puedo arriesgarme a que el chaleco no le entre, listo, entonces solamente en la parte superior cuando seque muy bien mido el chaleco y miro también donde puedo pegar más si es necesario. Bueno, así van los brazos, ya los pegué y en la parte superior, solo en la parte superior le hice la misma puntada del cuello, así como para que se sostengan, para que queden bien en el lugar donde lo necesito, entonces ahí ya quedó. Ahora voy a hacer la nariz, que no sé por qué cuando empecé el video, porque puse la nariz roja, entonces la voy a hacer del color de la galleta, listo, ustedes verán si la hacen roja o en el mismo color camel, que pienso que en el color camel se ve mucho mejor. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a mirar si se ve, si ahí se ve, entonces voy a hacer lo mismo que he hecho con todas las piezas, punta intermedia, la voy a sucir, se hace como una bolsita, se rellena y se sella. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que tengo ya la nariz, entonces la voy a ubicar donde queda, aplico buena silicona y si quieren coserla, se hace la misma puntada que en el cuello, listo, se hace exactamente igual, como aquí la estoy pegando, toca sostener muy bien, muy, 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 muy bien, para que no se vaya a notar la silicona y para que tampoco se nos vaya a despegar. El truco aquí es sostener hasta que se seque totalmente. Bueno, aquí mientras sostengo, tengo un bolígrafo termoborrable, estos bolígrafos normalmente desaparece el color con el calor, entonces lo que voy a hacer es dibujar donde iría la sonrisa, listo, entonces aquí voy a empezar a dibujarla, no sé si me pinta inmediatamente, además esta tela es más porosa, no es como otras que de pronto son menos porosas, pero aquí creo que ya me está marcando, entonces voy a hacer la sonrisa y luego la voy a bordar. Si ustedes quieren con marcador, háganlo, listo, háganlo con marcador, si lo quieren hacer con marcador, yo lo voy a bordar. Bueno ubico la cabeza, la ubique así en esa posición para que sea mucho más fácil para mí, entonces lo que voy a empezar es a bordar, entonces introduzco la aguja y el hilo, voy a hacer doble puntada, aquí el hilo es normal, no estoy utilizando hilo para bordar, está doble, o sea lo puse uno en una hebra por el ojo de la aguja, lo llevé hasta el otro extremo, hice un nudo, listo, que es este que ustedes ven aquí, este nudo, y entonces quedó doble, lo que voy a hacer es ir hasta el otro extremo y regresar para que quede mucho más, para que se note mucho más, si eso es lo que yo quiero, aquí voy a intentar introducir el nudo, para que me quede por dentro y quede mucho más seguro, voy a alarlo un poquito y empiezo a bordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así quedó, entonces le hice tres pasadas en total y aquí en la esquina le hice un pequeño nudo y el hilo normalmente con la aguja lo llevo hacia adentro, atravieso hasta el otro lado, corto y mire que no se nota nada. Este es un truco para esconder normalmente nudos, hilos y cosas así, lo que hacen es que anudan, miren que aquí pronto se nota, se hace un pequeño nudo, se introduce, se saca en cualquier rincón, yo normalmente lo hago atrás, se saca, se corta, pero aquí ya quedó el nudo y no se nota el hilo por ninguna parte, ¿listo? Entonces bueno, así va quedando, ahora lo que voy a hacer es ponerle los ojos que aún no he decidido, pero creo que se los voy a poner azules, estos están de pronto un poquito pequeñitos, pero creo que le pueden dar una expresión muy tierna, entonces le voy a pegar estos ojos con silicona caliente, si no tienen de estos pueden utilizar de las cascaritas, por ejemplo de estas, miren, estas son muy normales que las utilicen o por ejemplo por aquí tengo un botón, 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 botón negro y miren, así queda con botones, todo está en jugar con la imaginación y verá que les va a quedar muy bonito, entonces pego y les muestro como queda bueno, aquí ya pegué los ojos, aprovechando que tengo entonces la cabeza así libre, voy a empezar a pegarle la trencilla, aquí en Colombia se le llama así, no sé de pronto cómo se le llama en otros países, pero si quieres déjame por favor el comentario y así aprendemos todos cómo le llaman a la trencilla, miren, él queda como un azúcar glass, entonces lo voy a poner en lugares claves, por ejemplo en la carita, en los brazos, así como para que se vea decorado, lo voy a pegar con silicona caliente, entonces muy lento porque no sé en qué lugares exactamente lo voy a poner, entonces lento, lento, lento y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se alcanza a notar un poco. Ahora lo que voy a hacer es decorar el chaleco. Lo voy a dejar aquí a un lado el muñeco y el chaleco que le hice le voy a poner peluche por todo este contorno. ¿Listo? Como para que se vea mucho más pastelero. Entonces corto una tira y empiezo a pegar con silicona con mucho cuidado de no irse a lastimar los deditos. ¿Listo? Entonces empiezo a poner la silicona y a pegar entonces también esta lana ovejera. ¡Gracias! ¡Gracias! No se limiten o la otra opción es internet. Si afortunadamente ahora existe y envían a la puerta de la casa muchas de las cosas de las que uno a veces se antoja por estas redes. Bueno, lo que voy a hacer ahora es ponerle el chaleco. Lo voy a poner aquí un poco más cerca para que ustedes lo vean. Voy a poner el chaleco, lo voy a ubicar, lo voy a vestir tal cual y entonces vamos a empezar a organizarlo porque eso no queda perfecto, lindo o decorado si uno no lo organiza. Bueno, aquí vamos entonces, miren ya como va quedando por detrás también para que lo vean. Si ustedes quieren utilizar el chaleco está bien, si no lo quieren poner también perfecto. Ahora lo que voy a hacer es poner el gorro. El gorro necesito ponerle un poquito de algodón de relleno para que me quede mejor, listo, para que quede más firme. Ya voy a ponerlo un poco más alto a la cámara para que se pueda ver mejor. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que pueda rellenar un poquito, como les dije, siempre el algodón. Por ejemplo, este algodón que es un poquito menos siliconado es como más tieso. Lo que hago es como despeinarlo, listo, para que me dé como más volumen. Y este lo voy a introducir dentro del gorrito para que me dé también más volumen. Por eso lo amplío un poquito así, listo, para que no vaya a quedar tan chato y que en cualquier momento si yo lo toco no se vaya a aplanar el gorro. Entonces aquí alrededor le estoy colocando, miren, esto es lo que estoy haciendo. Le estoy colocando alrededor el algodón y así entonces lo ubico y ya cuando lo ubique y lo ponga como yo quiero, lo pego. ¿Lo pego o lo coso? Ustedes ya miran. Ahora ya tengo las botas decoradas, también le puse del mismo peluche. Ahora lo que voy a hacer es aplicar bastante silicona en la parte verde. Por ejemplo, yo aquí el peluche no lo pegué sobre, sino acá en el contorno. Que el cartón del tubo de baño quede bien cubierto y aquí le voy a poner la silicona para que cuando yo ponga el cuerpo sobre las botas, entonces se me sostenga muy bien, listo. Entonces vamos a juntarlas así, porque necesito que ellas soporten todo el peso del cuerpo. Voy a aplicar la silicona, bastante silicona porque este cuerpo tiene que quedar bien pegado. Cuando lo pongan hay que sostenerlo muy bien un rato, listo. Toca sostenerlo bastante hasta que seque. Listo, aquí les muestro cómo quedaron las piernas. Si falta retocar, si toca poner más silicona, se pone. Recuerden que si de pronto quieren en los zapatos poner, por ejemplo, piedras o de estas piedras acrílicas que son pesadas, o aunque yo no soy muy partidaria de poner granos, arroz y estas cosas, pero piedras o gemas pueden ponerle. Esto hace que los zapatos sean mucho más pesados y pues soporten muy bien el cuerpo, listo. Entonces aquí ya casi estamos terminando. Ya él queda firme, o por lo menos a mí en realidad no se me cae. Lo voy a ir subiendo porque en la parte superior, aquí, le voy a poner una decoración. Le voy a poner un copito de estos de nieve en porcelana fría. Voy a aplicar silicona para pegarlo. Ustedes ponen lo que quieran, listo. Si no quieren poner muchas cosas, no ponen. Si quieren poner hartas, va a gusto de cada persona. Entonces esta es solamente decorativo y en la mano sí voy a pegar la paleta. Listo, la paleta que desde el principio les mostré, esa sí se la voy a pegar en la mano porque para eso lo compré, para ponérselo a él. Este no lo hice yo. Esta paletica aquí les voy a mostrar. Bueno, esa. Esa paletica no la hice yo, esa la compré. Entonces voy a poner silicona. Lo presiono muy bien para que seque y ya. Se puede decir que quedó listo. Y listo. Así quedó entonces mi muñeco de jengibre o galleta de jengibre. Miren las botas, cómo quedaron las botas, el traje, la decoración, todo el gorro también. Entonces espero que la verdad les guste mucho este trabajo. Es un trabajo, no es difícil, solamente hay que seguir los pasos para poder lograrlo. Nada de lo que sea bien hecho o bonito va a ser súper fácil. Pero siguiendo las indicaciones que doy durante todo el video, ustedes lo pueden lograr. Todas las puntadas son sencillas. La manera de armarlo, la manera de decorarlo, todo tiene su paso a paso muy bien explicado, pienso yo. Entonces espero que lo pongan en práctica y que decoren muy bello, muy linda esta Navidad en su hogar. Por eso te pedimos que si te gusta nuestro trabajo, te gusta el proyecto, nos regales tu me gusta. Apóyanos regalándonos un me gusta allí en la parte baja que es totalmente gratis. Suscríbete en el botón rojo donde dice suscribirse que también es totalmente gratis. Déjanos tu comentario para saber qué te pareció este trabajo. Y comparte, por favor, no están llegando las notificaciones. Necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu ayuda compartiendo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en Tus Manos.